bueno habéis visto la última de pan de la secretaria de estado por la igualdad madre mía gana un pastor ganó un auténtico pastor la señora pan por no hacer nada por asunto no sólo bueno si no hiciera nada todavía la cosa iría bien el problema es que hace y lo que hace es para jorobar no a todo el mundo y gastar dinero público o sea es mejor que no hiciera nada pero bueno bueno se enfrentó a endongo no le preguntó sobre la obesidad no porque ya ha dicho ha hecho unas declaraciones diciendo que bueno que por qué porque en el parlamento hay tanta homogeneidad tenía que haber más diversidad de las personas obesas pues no tienen por qué sentirse discriminada hay que normalizar de alguna manera la obesidad no bueno yo he visto un vídeo un vídeo del ministerio de la igualdad en donde pues un chico pues se vía con una chica obesa y una chica sin prejuicio ni nada se quita la ropa que la obesidad es normal no 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 la obesidad no es normal la obesidad una enfermedad que trae consecuencias graves y cuando uno es joven pues el cuerpo es joven y bueno y el hígado aguanta y el panquea aguanta pero cuando se va haciendo más mayor o el chico en la esperanza de vida si no reducen los kilos va a ser muy jodido y va mucho tiempo entiendes porque los órganos se van deteriorando cuando uno es joven lo aguanta todo pero cuando ya te va haciendo más mayor ojito ojito porque los órganos se deterioran muchísimo más rápido porque tienen lo está forzando mucho más pero vamos a ver el vídeo de indongo con la señora pam y después vamos comentando porque tú que eres negro deberías de entender lo que pasa cuando soy negro porque me recuerda que soy me recuerdas a mí que soy gorda cuál es usted que ha fomentado que hay que llenar las instituciones gente obesa no sería mejor ayudar a la gente a alimentarse mejor a unos hábitos salud ojo que fijaos en dongo el periodista negro no se refiere a ella por ser obesa pero esta chica se ve que tiene un gran problema que tendría que mirárselo porque se siente aludida oye porque me tienes que recordar que yo soy obesas no nos está recordando que es que tú tú has hecho una campaña prácticamente normalizado intentando normalizar la obesidad cuando la obesidad es una enfermedad prácticamente no se puede normalizar la obesidad porque la obesidad mata y a lo mejor tú que tiene ahora 35 años que te encuentras muy bien porque tus órganos son muy jóvenes pues aguanta eso pero cuando cumpla 45 50 años te va a ver muy jodida con el hígado destrozado con el páncreas destrozado tomando pastillas para la atención para la azúcar para el diabetes y todas esas mierdas quiere decir la obesidad mata y mata mucho y acorta la vida acorta la vida muchísimo porque somete a tu órgano a una presión muy grande cuando eres joven lo aguantas cuando vas creciendo ya no ya no vamos a seguir viendo el vídeo por favor de verdad no pregunto tienes que responder no a el favor y cállate porque se tiene que callar o sea porque me tengo que callar te he hecho una pregunta además se la he hecho de forma educada y se ha sentido ofendida porque creía que iba para ella no señor no iba para ti no iba para ti te está te estás diciendo te está interpelando como persona política de este país pues sobre la obesidad o sea no es mejor intentar desde los servicios públicos intentar que la gente educar a la gente para que no para que coma sano y no normalizar la obesidad la obesidad no es normal no puede ser normal porque mata la obesidad mata la obesidad crea diabetes la obesidad crea infarto la obesidad crea crea enfermedad y ella se siente interpelada se siente ofendida o sea esta señora tiene un gran problema con su cuerpo tiene un gran problema porque no se estaba refiriendo a ella en ningún momento yo no lo veo vosotros no lo veis yo no lo veo que en dos no se está refiriendo a ella impresionante vamos a seguir el vídeo que ya está terminando prácticamente cree que hay que hay que enseñar a los niños a alimentarse mejor y hacer deporte pero estoy preguntando pero como que política la ha hecho ella pero qué política qué política si es ella la que ha dicho que en el parlamento falta diversidad que las personas obesas deseen deber como más normales no y fijaos cómo le contesta y encima lo peor de todo es que compara compara la obesidad con ser negro como si ser negro se fuera una enfermedad o ya el ser negro no es una enfermedad pero ser obeso si se puede considerar una enfermedad porque a partir de ser obeso vienen muchísimas enfermedades y muchísimos problemas de salud pero eso viene al principio fijaos vamos a volver atrás otra vez y luego y lo volvemos a comentar la pregunta qué opinas de la obesidad porque tú que eres negro deberías de entender lo que pasa cuando soy negro porque me recuerda que soy negro cuál es la noticia me recuerdas a mí que soy gorda cuál es la noticia me recuerdas a mí que soy gorda cuál es la noticia o sea tú que eres negro que tiene que ver la obesidad con ser negro es alucinante y fijaos cómo se siente ofendido ofendida es que tú me recuerdas que soy gorda quién te ha dicho gorda eres tú la que está constantemente con el tema de la obesidad e intentando normalizarla y compara una enfermedad una enfermedad porque estar obeso se atrae muchísimos problemas de salud nunca se puede decir una persona obesa obesa en fin sea 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 lo mejor ni muchísimo menos lo mejor es que estés delgado y que te cuide y que no ofreces tus riñones que no ofreces tu hígado no ofreces tu páncreas y se siente ofendida chica tiene un problema tiene un grave problema si crees que iba por ti ya está en ese grado de sensibilidad no en donde cree que todo lo dicen por ella de que todo va por ti no está preguntando y te lo ha dicho educadamente y se ha sentido inmediatamente ofendida la otra sale no tú no 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 precisamente porque en dongo es de un canal que sé que estado de alarma estaba alarma televisión en este caso entonces claro yo ya los que los catalogos los catalogan como falsa como fascista entonces ya de principio no 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 tú no tú no tú no tú no me conviene yo quiero los que me den cremita yo quiero los periodistas que me pasen la mano por encima del rumbo eso claro tú no quieres demasiado autor es facha no pero es facha ya del principio rechazo 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 el principio ya hay una predisposición al rechazo tú que eres negro chica para que ha equivocado completamente ser negro no hay ninguna enfermedad estado de eso puede ser un gran problema de salud de hecho lo es pero no os preocupéis por nada porque al final la verdad más feliz gracias y hasta la próxima